... Contacto, el auto ya está encendido. Yo soy Jaime Artaza y este es un Charade G20 del año 1981 convertido a 100% eléctrico. El hecho de yo conducir mi propio vehículo eléctrico, la experiencia para mí es espectacular en el sentido de que he dejado, ya llevo cuatro meses reduciendo significativamente mi huella de carbón. Psicólogo completamente ajeno a la mecánica, Jaime Artaza tenía entre sus desafíos tener su propio vehículo eléctrico. En una increíble historia que ya les contaremos, adquirió este Charade del año 80 que, aunque cueste creerlo, es completamente libre de emisiones y combustión. Una vez me detuvieron circulando con restricción vehicular, pero cuando al carabinero le mostré los papeles en el permiso de circulación, el tipo de combustible, dice ELEC, era la primera vez que lo veía. Entonces, lo anecdótico fue que llamó a todos los carabineros que estaban para que les mostrara el auto y estuvimos como media hora mirándoles y explicándoles los componentes. Una joya eléctrica que en todo caso nunca fue la idea original de Jaime, poseedor de un Kia Morning del año 2012. Se le ocurrió ver si podía convertirlo en eléctrico, pero... En Chile existe una ley que impide hacer modificaciones a motor y otras partes fundamentales de los vehículos que no sean anteriores al año 92. Así que si usted se estaba entusiasmando y ya pensaba convertir su joyita del año 2000 en uno eléctrico, olvídelo. Una norma del Ministerio de Transporte solo permite la reconversión de vehículos antiguos. ¿Qué tan complicado es una transformación de un vehículo de combustible a eléctrico? ¿Es difícil? Técnicamente los procesos los tenemos muy resueltos. Ya hemos convertido más de 10 vehículos aquí en Chile. Nuestros socios en el mundo también han convertido miles de vehículos. Gonzalo formó hace unos años una empresa que desarrolló técnicas para transformar vehículos de combustible a eléctricos. Esta camioneta es un ejemplo de ello y que piensan presentar en la próxima COP25. Esto es una conversión de un vehículo que antes era 100% diésel, es decir, emitía gases contaminantes, y hoy día es un auto 100% eléctrico. Eléctrico. Exacto. ¿Cómo hicieron esa transformación? La transformación se hace básicamente sacando todos los componentes que emiten contaminación, es decir, el motor, todo lo que lleva, por ejemplo, filtros como el radiador, etc. Y montando un sistema eléctrico, un motor eléctrico, en este caso de 50 HP, directamente a la caja de cambio. Es decir, la experiencia de usuario que es igual, tiene que pasar cambio primera, segunda. Lo mismo que conducir un vehículo a combustible, pero eléctrico en este caso. Eléctrico y no suena, no emite contaminantes. La conversión funciona. Técnicamente, el otrora vehículo a diésel, hoy anda plenamente a batería cargable. Un paso importante que hace unos años se viene dando en Chile, pero no se puede masificar. Hoy día tenemos una barrera bien fuerte que es la normativa. Hoy día nosotros solo podemos convertir vehículos que sean anteriores al año 92. ¿Vehículos modernos? Es claro, es decir, lo más antiguo se pueden convertir. Es una lógica un poco extraña. ¿Y los no o no? Y los no o no. La misma normativa que impidió a Jaime cambiar su vehículo del año 2012, es la que impide a esta empresa masificar transformaciones de vehículos de combustibles a eléctrico, de la que le comentaremos más adelante. Hoy, un vehículo eléctrico cuesta entre los 25 a 40 millones de pesos, inalcanzables para la mayoría de la población. Si bien Chile es un referente en América Latina por tener parte de su locomoción colectiva con sistema eléctrico, aún estamos lejos de incentivar la migración de los autos particulares. Considerando, como señalábamos, que un vehículo eléctrico cuesta, tiene un valor de adquisición tres veces del valor de un vehículo convencional, es sin duda esencial buscar estas herramientas de beneficio tributario. De ahí hay incentivos fuertes, tributarios por un lado, por otro lado incentivos en lo que es la patente, lo que es la revisión técnica. Hoy en día para acelerar el recambio tiene que ir asociado a entender que esto es una mejora ambiental, una ganancia ambiental. ¿No está pensado en una especie de subsidio o beneficio tributario para quien compre vehículos eléctricos en el corto plazo? No. ¿O está dentro de los planes? No, no está dentro de los planes. Nosotros creemos que el costo de las baterías, que tiene una incidencia muy importante en el costo total de los vehículos eléctricos, ha mostrado en los últimos años que viene bajando de manera muy rápida y nosotros esperamos que siga bajando. Va a bajar el precio de los vehículos eléctricos relativamente rápido. A eso apuesta el actual gobierno, pero ¿cuándo bajarán? Un misterio. En países como Noruega, por ejemplo, hay rebajas en estacionamientos, impuestos y patentes para quienes adquieran un auto eléctrico. En España, lo mismo. Los estímulos que está haciendo el Estado que yo conozco respecto de la electromovilidad está siendo fundamentalmente hacia un sector bastante limitado de la población. El grupo de la población chilena que pueda acceder a un vehículo 100% eléctrico es muy limitado. Jaime Artaza, con quien partimos este reportaje, migró pero por cuenta propia. Se compró este charada antiguo e informándose por internet, él mismo importó el kit para la conversión y junto a su mecánico lo transformó. Todo esto me salió a mí por 5 millones 600. ¿Incluido el auto? Incluyendo el auto. El auto me costó 450 mil pesos. Se fue a restauración, se fue a pintura, tapizado. Jaime optó por este vehículo pues la normativa le permite modificarlo. No así, autos del año 92 en adelante. Hacer un cambio de motor no es tan simple. Y le quita prestaciones y le quita, digamos, seguridad al vehículo. ¿Cómo me garantiza que la conversión que yo hice es suficientemente segura para dejarla circular por la ciudad? Algunas personas han hecho conversión de vehículos anteriores al año 92, pero eso más bien porque hay un vacío en la legislación actual, ¿no? Pero no es lo recomendable, no es lo que el gobierno recomienda por razones de seguridad. La razón para no incentivar la conversión a eléctrico se basa en que un cambio del motor supone un peso distinto. Ya modificado, dicen los expertos, requiere de nuevas pruebas de seguridad para poder circular. Que debieran, digamos, como incentivarse a que hubieran emprendedores, pero que se especializaran en un tipo de auto con un tipo de kit. Cosa que eso fuera homologable y fuera fácil de hacer eventualmente. Si esto se masificara habría que hacer una especie de planta de revisión técnica, donde yo pudiera llevar mi vehículo y sin mucho costo me lo pudieran homologar. Hay países, Australia, Estados Unidos, Europa, donde ya se puede hacer reconversión de vehículos a combustión externa a vehículos eléctricos, salvaguardando ciertas exigencias normativas de seguridad. Todo lo anterior exige repensar no solo la actual normativa, sino también la política pública al respecto. Creemos que el camino más bien es abrir opciones para que más personas puedan comprar autos eléctricos que fueron fabricados en su origen como autos eléctricos. Y con esa ayuda del gobierno, más en la reducción que esperamos en los costos de las baterías, eso va a facilitar que más gente puedan tomar esta tecnología. Hay que sacarse el temor de que modificar un vehículo va a cambiar toda la estructura. Tú lo que estás haciendo acá es cambiar un motor. Yo creo que es un trabajo conjunto, un trabajo conjunto del Estado, la academia por sobre todo, que certifique, que conozca estudios internacionales. Pero son debates que se tienen que dar, no nos podemos cerrar los ojos. Pero hay países que ya lo tienen implementado. Parece que estamos aún lejos de alcanzar dicha realidad sustentable. Y eso que somos los anfitriones de la próxima COP25.